cómo poner porcentaje de batería en samsung m12 si quieres poner el porcentaje de la batería y no sabes cómo lo puedes poner en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas poner el porcentaje de la batería como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estamos en ajustes tenemos que bajar hasta el apartado de notificaciones entras dentro de notificaciones y aquí vamos a entrar en ajustes avanzados cuando esté dentro de ajustes avanzados tienes que ir al apartado de mostrar porcentaje batería y simplemente lo activas como puedes ver ya aparece el porcentaje de la batería y así sería espero que te haya servido hasta la próxima